Bueno, queremos ahondar en los efectos que dejaron los últimos sistemas frontales que afectaron al país. Para eso nos acompaña aquí en CNN Alberto Maturana, ex-director de la Oficina Nacional de Emergencias y con una amplia trayectoria en situaciones como esta. Señor Maturana, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en CNN Chile a raíz de una tragedia. Gracias, Matilde. Bueno, estamos viendo lo que ocurrió en el norte. Sin duda, Tocopilla es lo más afectado. Cayó una cantidad de agua, sin duda, que era inusual para la zona. Es una zona llena de quebradas con muchas poblaciones en esas mismas quebradas. ¿Era inevitable lo que sucedió ahí? Bueno, yo creo que estamos asistiendo una vez más a la crónica de una emergencia anunciada. Senna Geomin, algunos días antes de este hecho, dijo que con un sistema frontal de las características del que venía, había que fijar atención particularmente en las zonas de mayor vulnerabilidad. quebradas, lechos de río, y justamente ahí es donde se producen los impactos. Ahora bien, yo creo que todos los países del mundo, y Chile no es excepción, son grandes movilizadores de recursos y de buenas intenciones en momentos de la catástrofe. Porque es el momento de la mayor visibilidad y de las mayores necesidades. Pero resulta que esa es una pésima inversión, porque si no se hace prevención, si no se corrigen los problemas centenarios, estos son problemas... Yo durante mi gestión tuve nueve días de aluviones enormes, recuerdo. Por lo tanto, que escuchemos de repente a una autoridad que diga que esto es inhabitual, yo le diría que Chile, país de terremotos, país de aluviones, país de emergencias de todo tipo, requiere otro tipo de planteamiento frente a los desafíos y a los retos. Hay cosas que no estamos haciendo. Pero eso es un... digamos una planificación vial y urbana que una ciudad y una comuna como Tocopilla no tiene. Y eso estamos de acuerdo, no existe un plan para el desarrollo de la ciudad, hay asentamientos urbanos que están en las quebradas, eso ha sido así por décadas. Un alcalde supuestamente es el que tiene que dar la recepción de obra, sin embargo, muchas veces estas casas ni siquiera tienen una recepción de obra adecuada y un alcalde no puede hacerse cargo de lo que hizo el alcalde anterior. En esa situación, ¿qué es lo que se puede hacer desde la emergencia? Porque ahora supimos con unos cuatro días de anticipación más o menos lo que iba a pasar. ¿Era necesario haber evacuado a toda la población de las quebradas? Bueno, igual que cualquier hijo vecino, uno escucha las noticias, los escucha a usted y hay advertencias. Van a haber marejadas, dice el Shoah y Directe Mar. La dirección meteorológica dice que un sistema frontal de características tal o cual, no es cierto, podría significar precipitaciones por encima de tantos milímetros en lugares en donde históricamente esa precipitación en un día es la que viven en un año. Entonces yo creo que aquí falta cultura. Yo creo que estamos en un serio déficit cultural respecto de entender el tipo de país maravilloso donde vivimos, pero al mismo tiempo un país singularmente agresivo por su naturaleza, su geología y por la recurrencia de estos fenómenos. Yo creo que mientras no seamos capaces, y va a ser difícil lograrlo, porque probablemente es una apuesta para países muy desarrollados, pero mientras no seamos capaces de hacer mejores inversiones y fijar la atención en el antes y no solamente en el durante. El durante es el momento en que vamos a ir a parchar lo que no hicimos antes. Y ese antes obviamente es invisible, no redita beneficios al mundo político. Nadie se va a hacer famoso. Yo le preguntaría a todo el mundo, bueno, ¿y cómo se llama o cuál es el apellido del intendente de la Araucanía al cual le deben, por ejemplo, en la novena región, que el cautín no se salga? Y estoy seguro que nadie lo sabría. Bueno, yo lo recuerdo, el intendente del TIT, montones de veces me preguntó, me dijo, doctor, es tan complicado de repente hacer una inversión preventiva, anticiparse a los hechos, porque voy a dejar un montón de cosas sin hacer, que a veces son urgencias pequeñas, un pilón de agua, un puentecito, un vertedero, etc. ¿Y cuál es el trabajo que se tiene que hacer en las quebradas? Porque acá en Santiago no ocurrió ningún problema con las quebradas, que tradicionalmente había problemas en Macula, en Peñalolén, se ha hecho un trabajo sistemático, y durante las precipitaciones de la semana pasada, que también fueron bastante inusuales, todas juntas, por lo menos en magnitud, durante unas pocas horas, no ocurrió nada, Santiago resistió dentro de los márgenes bastante bien, sin embargo, lo que vimos en Tocopilla fue, claro, una catástrofe. No hay duda alguna. Bueno, está claro que no hubo una aluvión en los sitios en donde no lo había habido, incluso en los fenómenos que vimos hace pocos meses atrás. Y sí se producen de nuevo en Tierra Amarilla, en Diego de Almagro, en Chañaral, en lugares, indudablemente, que requieren una mirada profunda a lo que esas comunidades tienen que ser capaces de construir. Nosotros en la ONEMI, en los años que me correspondió a mí dirigir esta institución, hicimos un trabajo muy profundo que llamó la atención de Naciones Unidas, porque tratamos de volcar todo nuestro esfuerzo en la gestión local de seguridad. Ya no en la gestión del todopoderoso gobierno o de los grandes presupuestos, sino lo que cada comunidad debe saber hacer, lo que a nivel individual se llama, ¿no es cierto?, autoprotección. Si no somos capaces de lograr eso, la gente va a seguir ocupando cauces de río. El daño que veía yo en restaurantes que estaban en la playa, pero ¿qué hacen esos restaurantes en la playa? Si no están en el borde del cerro, no están abrigados por defensa alguna. Quiere decir que estamos olvidando cada vez más rápidamente las catástrofes que son frecuentes en Chile, de signos muy variados, y que falta una política más profunda que probablemente no va a ser resuelta ni siquiera con la nueva legalidad que duermita todavía en el Parlamento. No, de la cual se discute mucho, que si va a salir este mes. El otro día tú entrevistabas a un senador que decía que antes de un mes iba a estar ya vigente. Sin embargo, si no hay control para lo que se hace, si no hay un mejor despertar de las comunidades en el sentido de tener más educación, tener una cultura del riesgo, probablemente vamos a seguir siendo parchadores y reparadores ya de lo que inexorablemente sucedió. Contadores de víctimas. Bueno, después de lo que ocurrió en el 2010 con el terremoto y el tsunami, yo creo que a nadie en Chile le cupo ninguna duda de que ante un sismo de esa magnitud, cualquiera fuera el llamado de la autoridad, si uno está en el borde costero, tiene que subir a las partes altas sin necesidad de que haya nadie que decrete evacuaciones, sino que el sentido común y lamentablemente lo que aprendimos con las víctimas dice eso. La autoprotección es eso. Exactamente. En el caso de los aluviones, cuando se anuncian precipitaciones en zonas en que definitivamente no están acostumbradas porque el suelo no resiste, porque es como si pasaran por una baldosa, ¿qué es lo que tienen que hacer esas personas que están viviendo lamentablemente en lugares que no debería haber casa? Bueno, la gente que vive en sitios de alta vulnerabilidad no lo hacen por gusto. No. Lo hacen por pobreza, por marginalidad, porque están muy distantes de los beneficios del desarrollo y esa es una apuesta que indudablemente hay que tratar de superar. Pero yo creo que hay cosas que sí nos dieron muy buenos resultados cuando nosotros generamos esas políticas de gestión local de seguridad. De partida hoy día tenemos una comuna como Beñaflor que está acreditada como comuna segura por la Organización Mundial de la Salud, la Universidad Karolinska de Suecia. Tenemos comunas como San Antonio que resisten mejor que Valparaíso. ¿Por qué? Porque son alcaldes que trabajaron con nosotros muy profundamente el tema de la gestión local de seguridad. Es decir, ¿cómo empodero yo a mi comunidad para que entienda de los riesgos, para que sea capaz de aceptar que hay sitios que por hermosos y por la cercanía del mar o donde están las rompientes, son sitios que el día de mañana se pueden llevar a sus hijos? Estos pescadores que veíamos nosotros, pescadores artesanales, con el producto de una vida de esfuerzo destruida por las marejadas. Bueno, hoy día fueron las marejadas, ayer fue el tsunami, mañana va a ser el terremoto y pasado mañana serán nuevos aluviones. Chile tiene un perfil geológico de país muy joven, en donde nos guste o no, tenemos que reconocer que somos el país más sísmico, probablemente uno de los tres o cuatro más volcánicos del planeta. Y por la cercanía de nuestra cordillera al mar, un país de remociones en masa, en donde mañana será una avalancha, ayer fue un aluvión, el día de mañana puede ser un deslizamiento de un borde de un cerro. Estas son cosas que, indudablemente, la comunidad las tiene que saber, las tiene que conocer. ¿Y cómo lo hacen? Hay procedimientos, hay procesos, por ejemplo, de microzonificación de riesgo, en que la comunidad desarrolla, y nosotros trajimos una metodología que la aplicamos con bastante éxito en montones de comunidades, en la cual ellos, a partir de identificar sus peligros, sus amenazas, sus vulnerabilidades, junto con su autoridad local, trabajan el tema y son capaces de planificar, pero además de concientizar a la comunidad respecto a esos riesgos. Estamos en un serio déficit al respecto. Yo creo que tenemos que ser capaces de profundizar más la cultura ciudadana al respecto, porque esto, y nuestra naturaleza tan bella, también nos va a seguir pagando la cuenta. Bueno, además se están viviendo ya los efectos del cambio climático que se anunciaba hace bastante tiempo, pero que con fenómenos como estos estamos viendo que efectivamente algo de eso nos va a empezar a afectar y situaciones como esta probablemente van a ser cada vez más recurrentes. No hay duda alguna. Y eso, claro, hace necesario que exista esta cultura de la que usted hablaba. ¿Cuál es la evaluación que, como espectador y como ex director de la UNEMI, hace usted del trabajo preventivo que se hace hoy? Bueno, yo creo que hay toda una continuidad de ese trabajo. El actual director, Ricardo Toro, nos conocimos en la Academia de Guerra, él como alumno y yo como profesor en esa época. ¿Y aprendió el alumno? Sí, yo creo que sí. A pesar de que es un hombre que por formación viene de otro mundo, yo creo que la UNEMI hoy día tiene mejores instrumentos y herramientas y espero que persistan en este programa, porque, como te reitero, Matilde, a nosotros nos dio grandes satisfacciones. Fíjate que la UNEMI, después de los temporales del 97, recibió la medalla de honor del Congreso chileno. No se lo han dado a ninguna otra institución pública. Ustedes, los periodistas en esa época muy jovencitos, se iban a dormir a la UNEMI. Les tuvimos que crear verdaderas habitaciones, darles desayunos, porque era tal la intensidad del fenómeno del niño que nos tocó vivir, además con grandes aluviones que lo acompañaron. Entonces, tenemos una experiencia que yo creo que se continúa hoy día con mejores recursos, con más tecnología, y obviamente el énfasis que no debemos perder es que el empoderamiento de nuestras comunidades, el eje debe estar en la gestión local de seguridad. Ahí, aunque nos den pocos votos, es donde debemos poner la plata, el esfuerzo, y obviamente el día de mañana no vamos a tener mejores resultados. Alberto Maturana, ex director de la UNEMI, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo su experiencia y analizando lo que ha ocurrido en el norte. Muchas gracias, buenas tardes. Y ya son las 5 de la tarde con 29 minutos. Es hora de hacer una pausa. Que Noticias y Perspectivas siga junto a nosotros. Ya regresamos con otras informaciones.